Música ¿Cómo están amigos pescadores? Bueno, estamos en presencia de una temporada dorada en los malecones de Berizzo impresionante lo que está rindiendo ese pesquero ya desde diciembre en adelante con muy buena pesca de dorados tenemos la suerte este año por las fuertes crecidas que bueno, este pesquero se vio muy favorecido pesca con artificiales a 70 kilómetros de capital federal con dorados de muy buena calidad si bien todos estábamos esperando la boga que lamentablemente no se dio una buena temporada el dorado me parece que le copó la parada y los malecones es espectacular para pescar con ceñuelo una pesca que requiere cierta destreza de los pescadores porque bueno, hay que hacer lances precisos entre los palos tener equipos adecuados como cañas de 25 libras o a 30 libras riles rotativos bastante fuertes con multifilamento grueso 020-022 emplear los ceñuelos adecuados ya que hay que ir con el ceñuelo de paleta media de tipo banana un ceñuelo por ejemplo le school un ceñuelo de paleta media como ven espectacular lo que anda este ceñuelo con anzuelo simple es muy importante porque estamos pescando entre palos y piedras y se pueden producir enganches estos enganchan mucho menos es mucho más recomendable van a sentir que cuando lanzan ahí entre los palos y viene profundizando el ceñuelo va a ir golpeando las piedras en el fondo y eso es lo que realmente da mejor resultado o sea, trae al dorado que está ahí acechando van a sentir los golpes de las piedras acá en la paleta y eso ahí es cuando más se producen los piques tenemos distintos ceñuelos, distintos colores acá tenemos uno con paleta un poco más corta esto es cuando el río no está tan... está abajo entonces empleamos alguna paleta más corta para que no profundice tanto este tipo de ceñuelos también paleta más ancha esto va mucho más abajo esto cuando hay creciente y el río está... está alto si? entonces le usamos una paleta más larga o de acuerdo a como esté el río usamos una paleta más corta es importante entonces usar este tipo de ceñuelos banana que son las que están rindiendo ahí en los malecanos de briso le recomendamos los ceñuelos de school un producto nacional que anda muy pero muy bien y no son caros y andan de 10 acá en los malecones y bueno en cuanto a los servicios ahí van a estar los teléfonos de Sebastián Ronin y Héctor Pesca que la tienen re clara en los malecones esta nota se la agradecemos porque bueno nos están trayendo material de 2 a 3 notas por semana saben dónde están ubicados los mejores sectores de pesca así que se los recomendamos bueno esperamos que disfruten de la pesca bueno se nos acaba de venir unos cuantos recién estamos con Fabi y con otro muy bien Fabi muy bien muy bien hermoso grado esto hermoso el río está agarramos la bajante eso arriba muy bien Fabi mostralo que hermoso grado están saliendo hoy atardeciendo ahí tenemos el sol ahí lo tenemos a Cevita con otro trofeo vamos ahí estamos vamos vamos Fabi con otro ahí está ahí está bien Fabi bien trámelo trámelo hermoso doradito muy bien que se gente ya terminando la tarde bien Fabi bien seguimos bien Fabi muy bien hermoso hermoso grado bueno acá qué pescadito papi levantaste ahora pasamelo quieto 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 hermoso dorado Fabi hermoso vamos a levantarlo ahora a hacer la foto hermoso dorado guapuchi a ver si nos regala un saltito vamos seguimos seguimos para un saludo un beso un saludo bueno tu una t Gracias por ver el video. 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 Gracias.